Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar de ecuaciones diferenciales exactas y más adelante vamos a hablar de sustituciones. Hoy realmente nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales exactas. Ok. Recuerden que anteriormente trabajamos ecuaciones diferenciales que se resolvían por el método de separación de variables y también las que se resolvían por el factor integrante, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Todos estos métodos son nada más para resolver ecuaciones de primer orden, ¿verdad? Recuerden que eso quiere decir que la derivada que aparece en la ecuación solo es de orden 1, ¿verdad? Ok. Veamos entonces cómo funciona este método. Como decía, pues hoy nuestro objetivo es este primero, comprender cómo funciona el método para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Además, pues dentro de ello también está identificar cuándo una ecuación es exacta, cuándo no, y también cuándo se puede transformar una ecuación en exacta, ¿verdad? Esos serían como objetivos tan implícitos dentro de este, del gran objetivo, ¿no? Ok. Aquí también les puse las instrucciones, pero por tiempo eso lo voy a dividir en otra, en otro video. Ok. En esta diapositiva les describo el método de solución de las ecuaciones diferenciales exactas. Aquí les indico que este método está en la sección 2.4 del libro de SIL, que es la bibliografía principal de la plaza. Ok. Entonces fíjense, igual que en los métodos anteriores, les indico primero cuál es la forma de la ecuación. Ok. Noten la forma aquí, incluso en las formas anteriores estaba la derivada escrita ya sea como Y' o DY con respecto a X, ¿verdad? En la notación diferencial. Aquí noten que está escrita de cierta forma como implícitamente, digamos que está separada aquí, ¿verdad? Pero si nosotros reordenamos esto de alguna manera, pues podemos hacer que me quede DY entre DX en alguna parte, ¿verdad? Dividiendo aquí todo entre DX, me quedaría aquí derivada de Y con respecto a X, o sea, Y' o sea, que esto es una ecuación de primer orden también, ¿verdad? M y N son dos expresiones que dependen de X y Y. Las podemos ver como dos funciones de las que se trabajaban en cálculo 2, ¿verdad? Que dependían de dos variables, las X y Y. Y fíjense en la condición para que una ecuación diferencial de esta forma sea exacta, no solo se ocupa la forma, sino que se ocupa esta condición. Noten que aquí la condición esta está en términos de derivadas parciales. Eso no significa que la ecuación diferencial es una ecuación con derivadas parciales, no. Simplemente parte de la condición para que una ecuación de esta sea exacta, es que se cumpla esta condición en las derivadas parciales de las funciones M y N. Como les decía, pues las podemos interpretar como que son funciones, ¿verdad? En parte del método, como estamos aquí viendo estas como funciones de dos variables, noten que, por ejemplo, si se lo observa rápidamente, este es el método, y aquí en varias partes aparecen derivadas parciales. Que eso les decía en la primera clase que, aunque nosotros solo vamos a trabajar con derivadas de primer orden, ecuaciones con derivadas de, no de primer orden, sino derivadas ordinarias, o sea que solo son en términos de una variable, puede ser, podía pasar, les decía ahí, que en algún método necesitáramos derivadas parciales para resolver la ecuación. Y eso no implica que la ecuación es con derivadas parciales, sino que el método funciona utilizando derivadas parciales. Fíjense, fíjense que acá, antes de explicarles cómo funciona el método, hay una parte que puse en azul y la otra parte en negro. Bueno, esto lo que significa es que el método tiene dos opciones. Irnos por los pasos que están escritos en negro, o por los pasos que están escritos en azul. Por eso aquí les puse en cada caso, o, ¿verdad? Significa que hay que hacer esto o esto. Esto o eso, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea que no hay que hacer las dos cosas, ¿verdad? Recuerden que o es hacer una o la otra. No es necesario hacer las dos. Las puedo hacer, ¿verdad? Pero sería como resolver dos veces el mismo problema. Entonces, solo es necesario hacer una de las dos opciones. Eso sí, si yo me escojo aquí esta primera opción, en todos los demás pasos tengo que seguir con la primera opción. ¿Verdad? Si aquí escojo esta opción azul, entonces en todos los demás pasos también sigo con el camino azul. Ok. Entonces, fíjense, primero me dice, para que el método funcione se tiene que cumplir esto. Si no se cumple esto, no va a funcionar todos estos pasos. Entonces, fíjense, voy a describir uno de los dos, ¿verdad? Entendiendo que los otros son similares y es como una segunda opción, como les digo. Entonces, si nos vamos por el caso negro, la primera opción. Tenemos que comenzar haciendo parcial de F con respecto a X igual a M. Esta es una suposición. ¿Qué es F? Resulta que F, fíjense, aquí aparece al final. Dice, la solución general va a ser de la forma F de XY igual a una constante. Esta constante va a funcionar como la constante de integración que ha aparecido en los problemas anteriores. ¿Verdad? Se hace un poco de memoria. Entonces, esta F es desconocida y en todo este proceso realmente lo que estamos haciendo es encontrar esta F. ¿Ok? Una vez que la tengamos, entonces ya tenemos la solución general que va a ser de esta forma. Esto tiene mucho que ver con aquel tema de diferenciales totales que se estudia en cálculo 2, ¿verdad? Por si se les hace como conocido, pues el método este tiene que ver mucho con eso. Bueno, fíjense, entonces hacemos esta suposición. Aquí tenemos identificada M, entonces decimos simplemente, suponemos que la parcial de F con respecto a X es M. Entonces, si yo integro aquí en esta ecuación a ambos lados con respecto a X, si aquí es parcial con respecto a X y la integro, entonces voy a obtener la función F, ¿verdad? Recuerden que derivada parcial e integral con respecto a la misma variable, pues son procesos inversos. Entonces, integrando aquí me va a quedar la integral de M. Y fíjense, aquí se agrega una función que se le llama aquí G. También uno la agrega como parte del método, por ahora desconocida. Y esta G hace las veces de lo que haría comúnmente una constante de integración. Si yo hago esta integral, normalmente añadiría una constante de integración. Noten que aquí como estamos trabajando con dos variables, ¿verdad? X y Y. Esta M en general depende de X y Y. Entonces, esta integral sería como uno trabaja aquellas integrales iteradas de cálculo 2. La Y, entonces, aquí la miraría como una constante porque está integrando con respecto a X. De modo que, en vez de añadir una constante de integración, añado una función que depende de Y. Porque si yo la derivo con respecto a X, va a ser cero. Entonces, esta ecuación, o de este paso a este paso, yo integro a ambos lados. Entonces, la ecuación va a seguir siendo cierta para cualquier función que solo dependa de Y. Por eso se agrega aquí ese término G de Y. Parte del trabajo ahora es encontrar ese G de Y. Porque fíjense que esta integral yo la voy a poder calcular. O sea que voy a tener parte de F, que es lo que quiero. Lo que me va a faltar va a ser encontrar G de Y. Para encontrarla, entonces lo que hacemos es, derivamos la F, lo que nos queda aquí, ¿verdad? Con respecto a Y. Noten que se empezó con respecto a X aquí, ahora con respecto a Y. Entonces, vamos a derivar lo que me quede aquí, con respecto a Y. Y, como esta representa una función que depende de Y, la derivada con respecto a Y, pues la denotamos como G'. Una derivada ordinaria. Entonces, aquí me va a quedar una ecuación. Parcial de F con respecto a Y. Aquí, fíjense que me faltó indicar algo. Que es que, como aquí asumimos que la parcial de F con respecto a X es M, fíjense que en la otra opción es comenzar con que la parcial de F con respecto a Y es M. Entonces, de hecho, fíjense que acá hay que sustituir que esta parcial de F con respecto a Y sea M. Aquí podríamos poner en vez de esto, M. Entonces, N va a ser igual a todo esto de acá. Como N es conocida, porque viene de aquí, de la ecuación diferencial, esto va a ser conocido. Entonces, vamos a tener una ecuación que está en términos de G'. Y como yo lo que quiero es G, entonces, integro para poder encontrar G. Fíjense que son varias cosas las que hay que hacer. Y aquí también se expresa lo que les decía, que los métodos se van poniendo más complicados. Bueno, porque el método de separación de variables era el más simple, luego de las ecuaciones lineales. Ya este, pues, está un poco más enredado, ¿verdad? Bueno, les voy a hacer por lo menos dos ejemplos para ilustrarles cada una de las opciones, ¿verdad? Ver que independientemente de que se tome la primera opción o la segunda, la opción azul, pues vamos a llegar a la solución, ¿verdad? Lo que sí es que fíjense que hay veces que ya teniendo experiencia, ustedes van a decir, yo creo que en este caso me conviene más irme por la segunda opción. Pero eso es a pura experiencia, ¿verdad? No hay un tip así como para dárselos como fórmula, ¿verdad? Si pasara tal cosa, entonces escojan lo azul. No, a pura experiencia uno va detectando ahí, si me fuera por la otra opción, este integral va a estar más simple, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Pasa, ¿no? Ok. Hay un extra, y es que fíjense que puede ser que la ecuación diferencial tenga esta forma, pero no sea exacta. O sea que esto no se cumple. Si eso pasa, hay veces que se puede transformar en un exacto. Fíjense, aquí les digo, a veces se puede transformar, no siempre. Cuando, si se hace este cociente, fíjense que es la resta, aquí está M sub Y representa también parcial, ¿verdad? Parcial de M con respecto a Y, parcial de N con respecto a X. Estas dos ya las calculamos anteriormente, ¿verdad? Aquí para chequear si es exacta o no. Entonces hago la resta de los dos, la divido entre N. Si solo depende de X, el resultado de hacer esto, entonces esto me va a servir como factor integrante. Que aquí lo del factor integrante lo que logra es que la ecuación se transforme en un exacto. Cuando multiplique ambos lados por el factor integrante. ¿Se acuerdan del método anterior de las ecuaciones lineales? El factor integrante lo que lograba es que la ecuación estuviera escrita en una forma en la que ya solo se podía integrar para resolver. En este caso, este factor integrante lo que hace es que transforma la ecuación en una que ahora sí es exacta, ¿verdad? Al multiplicar por ambos lados el factor integrante. Entonces este es un extra que se puede chequear cuando uno ve que la ecuación sí tiene esta forma, pero eso no me funciona. Ah, entonces chequeo esto y entonces ya está demostrado que si uno multiplica ambos lados por estos factores integrantes, la nueva ecuación, que fíjense que aquí decir multiplicar ambos lados realmente como el lado derecho es cero, es multiplicar a ambos términos, ¿no? Multiplicar acá y acá, el factor integrante. Entonces al hacer eso, la nueva ecuación ahora sí va a ser exacta. No es necesario chequearlo, fíjense que esta expresión puede ser que se vuelva bien larga, la vamos a multiplicar aquí y aquí. Entonces después volver a chequear que sí es exacta la ecuación se puede poner bien largo, la voy a ser. Pero como les digo, está demostrado que si esto pasa, entonces multiplicar ambos lados transforma, por el factor integrante, transforma la ecuación en una exacta. Aquí se está denotando el factor integrante como, en este caso, mi o de x, una función que depende de x, en este caso, mi o de y, una función que depende de x, ¿no? Ok. Ok. Entonces fíjense, veamos este primer ejemplo. Déjenme copiar el ejercicio. Fíjense que antes, ya que el espacio que tengo aquí no es mucho, aquí se nota que, por ejemplo, esta expresión que está aquí es m, ¿verdad? M, noten en la forma, es lo que está multiplicando a de x. Y n es lo que está multiplicando a de y. Ya está igualado a cero, o sea que esa ecuación ya tiene la forma. Lo que hay que ver es si esto se cumple o no. Por lo tanto, para no copiar otra vez todo el ejercicio, identifiquemos aquí que este es m. Ya voy a poner que eso es m. Y lo voy a copiar directamente así, como m, ¿verdad? Bueno, entonces es y al cuadrado, coseno de x, menos 3x al cuadrado de y, y menos 2x. Y n, dice que es 2y seno de x, menos x al cubo más logaritmo de y. Estos ejercicios los tomo de zil, ¿verdad? No tomo necesariamente ni los más envergados ni los más simples. Porque este, fíjense que está, por cierto que aquí, noten que se me olvidó copiar el de y. Ahí tiene que ir el de y, si no, esta ecuación no tiene sentido. Por lo menos como ecuación diferencial. Aquí hay que agregarle de y. De todas maneras, pueden verificar. Aquí les puse que este es el ejercicio 25 de la sección 2.4. Noten que además ahí tiene una condición inicial. La voy a anotar aquí en una esquina. Y de 0, vale 3. Es para recordar más que todo, ¿verdad? Recuerden que si el problema tiene condiciones iniciales, hay que hacer un poco más ahí. Bueno, solo déjenme verificar que copié bien. Y al cuadrado, coseno de x, menos 3x al cuadrado de y, menos 2x. La otra 2y, seneno de x, menos x al cubo, más logaritmo de y. Bueno, les muestro ahí lo que copié. Y entonces, voy a estar, les estoy compartiendo toda la pantalla porque hoy quiero estar chequeando. Noten que son varios pasos aquí, ¿verdad? Entonces conviene estar viendo cómo vamos haciendo cada paso. Entonces lo primero es verificar que esto se cumple. ¿Ok? Entonces calculo parcial de m con respecto a y. Y parcial de n con respecto a x, ¿verdad? Entonces, parcial de m con respecto a y. Entonces, derivo con respecto a y, sería aquí 2y. Recuerden que la x la veo como número, entonces coseno de x. Solo lo copio, ¿verdad? Porque lo miraría como número también. Derivo el siguiente término con respecto a y, me quedaría menos 3x al cuadrado. Perdón, ¿verdad? Recuerden que la y estoy derivando con respecto a y. Lo demás lo veo como número. Y derivada de menos 2x, sería 0, ¿verdad? Con respecto a y. Vamos a ver si me cae por aquí nomás a la par. Parcial de n con respecto a y, sería, con respecto a x, perdón. Con respecto a x, sería derivada de seno, coseno, ¿verdad? Lo demás solo lo copio. Coseno de x. Y estoy derivando con respecto a x. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de ese logaritmo, con respecto a x, 0. Entonces, comparamos 2y coseno, 2y coseno de x, ¿verdad? Menos 3x al cuadrado. Ah, entonces la ecuación sí es exacta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se cumple esta condición, ¿verdad? Que es la condición para que la ecuación sea exacta. Así que acá no es necesario tomar en cuenta esta parte. ¿Ok? El otro ejemplo, creo que lo escogí de manera que sí. Hay que hacer esto. Esto significa que si no es exacta, el problema se vuelve más largo. Siguiente, entonces. Ya chequeamos que es exacta. Tomemos la opción en negro. Hacemos que la parcial de f con respecto a x, sea igual a m. Le digo, parcial de f con respecto a x, igual a m. Entonces ya pongo, bueno, habría que copiar todo esto de aquí, ¿verdad? Solo voy a poner m, para no copiarlo todo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Recuerden que no es que hay que hacer los dos, ¿verdad? Entonces voy al siguiente paso. Integro con respecto a x, porque lo que quiero es como eliminar esta derivada parcial. Entonces integro y me va a quedar f de x, y igual a la integral de m. ¿Ok? Entonces voy a ponerle aquí. f de x, y va a ser la integral de m. Entonces ya aquí sí ya voy integrando. Noten que como esta derivada parcial es con respecto a x, la integral que vamos a hacer de m, y bueno, está indicado ahí en la presentación. Esta integral es con respecto a x, ¿verdad? Porque esta derivada parcial es con respecto a x también. Déjame reubincar aquí que estoy un poco incómodo. ¿Ok? Entonces, integramos m, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces ya lo voy a ir haciendo. Fíjense, todo esto lo vamos a integrar con respecto a x. Entonces, integral de coseno, seno, ¿verdad? El y al cuadrado eso lo copio. Y al cuadrado, seno. Estoy integrando con respecto a x. Integral de 3x al cuadrado, x al cubo, ¿verdad? Y la y solo la copio. Entonces menos x al cubo y. Integral de menos 2x, x al cuadrado. Entonces, fíjense. Como estamos integrando. Normalmente aquí añadiríamos una constante integración. ¿Verdad? Pero aquí es donde les digo, bueno, y en el método que les he explicado acá. En vez de una constante integración, vamos a añadir esto que le llamamos G de y. ¿Ok? Entonces, más G de y. Entonces, nuestro trabajo ahora es determinar esa G de y. ¿Ok? Entonces, para eso, vienen los siguientes pasos. Entonces, ¿qué dicen los siguientes pasos? Bueno, ahora dice, derive con respecto a la otra variable. En este caso, empezamos con respecto a x. Entonces, ahora derivo con respecto a y. Todo. ¿Verdad? La derivada de lo que acabamos de integrar con respecto a y. Y la derivada de g va a ser g'. ¿Verdad? Entonces, derivar con respecto a y. ¿Qué vamos a derivar? Esto va a estar. Entonces, derivando con respecto a y. Me queda 2y. Seno de x. Es con respecto a y. Entonces, sería menos x al cubo. ¿Verdad? Y la derivada de x al cuadrado sería 0. ¿Verdad? y g' de y. E' de y. Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa? Esto es la derivada de f con respecto a y. Entonces, fíjense acá. Que es esta parte de aquí. Parcial de f con respecto a y. Aquí, si tomamos en cuenta lo demás, ¿verdad? Que les decía eso. Hay que igualarlo a n. Entonces, en vez de parcial de f con respecto a y. Vamos a igualarlo a n. Que ya lo tenemos, ¿verdad? Es parte de la ecuación original. Que es esta de aquí. Entonces, esto lo igualamos a n. Eso que les digo, que no se los indiqué ahí en la presentación, pero. Bueno, aquí lo estamos viendo en el ejemplo. Entonces, igualo a n. 2y. Seno de x. Aquí arriba, ¿verdad? Menos x al cubo. Más logaritmo de y. Logaritmo de y. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que nos quedó? Aquí, al final. Todo esto es una ecuación. Que si se fijan. En esta ecuación. Podemos despejar para g' ¿verdad? Y además. Se eliminan varias cosas. 2y. Seno de x. 2y. Seno de x. Menos x al cubo. Menos x al cubo. O sea, que lo único que me queda es. G' de y. Igual a. Logaritmo de. De y. ¿Verdad? Y entonces de ahí yo puedo resolver. O sea, integrar. Porque tengo g' ¿verdad? Para encontrar. Antes de hacer eso, fíjense en un comentario. Este tipo de cancelación que pasó aquí. En este paso siempre les debe de ocurrir. Si no les ocurre eso. Entonces verifiquen los pasos anteriores. Porque probablemente hayan cometido algún error. O sea, que este es un como. Una parada, digamos. Donde uno dice. Ok. Si aquí no se me canceló algo. Estoy en problema. O. La otra. Que. Vean siempre. Es que como. Esta función. Solo depende de y. Puede ser que si se me cancele alguna cosa aquí. ¿Verdad? Pero lo que sobre. Solo tiene que depender de y. Que noten que aquí se cumple. Si por ejemplo aquí. Por alguna razón. Digamos que si se hubiera cancelado este primer término. Pero. Me sobra esto. Digamos. Entonces ahí digo. No. Tiene que haber algún error arriba. Porque. Esa x al cubo. No debería de ir aquí. ¿Por qué? Porque. E. Solo depende de y. Entonces la derivada también. Perdón. Ok. Entonces noten esos detalles. Son importantes a. A tenerlos en cuenta. ¿Verdad? Entonces. Continuando. Para calcular g. Lo que hago es integrar. ¿Verdad? G de y. Va a ser. La integral de. Logaritmo de y. ¿Verdad? Con respecto a y. Obviamente. Entonces. Integro. ¿Verdad? Integral de logaritmo. Vamos a ver si no me falla la memoria. Es. Algo como y. Logaritmo de y. Menos y. ¿Verdad? A ver. Verificando. Derivada de y. Uno. Por logaritmo. Más. Derivada de logaritmo. Uno sobre y. Por y. Uno. Menos. Ok. Ok. Entonces fíjense. Aquí estamos integrando. Nuevamente. Uno se pregunta. ¿Será que aquí hay que añadir constante integración? No. Ok. La constante integración de este problema. En este método. Aparece hasta el final. ¿Verdad? Entonces fíjense. Con esto prácticamente ya terminamos. ¿Por qué? Ya tengo g. Vale esto de aquí. Aquí teníamos arriba. Que f vale todo esto de aquí. Y aquí arriba les decía. Ah. Lo único que nos falta es encontrar g. Ah. Entonces. Ya tengo todo f de x. ¿Verdad? Entonces. La solución. Ya completa el problema. Se los muestro ahí en la presentación. Decía es. Solución general es de la forma. F de x y. Igual a una constante. Y esa es la constante. Que aglutina. Digamos. Todas las constantes de integración. Que aparecerían ahí en el problema. ¿Verdad? Entonces. Solución. Ya lo voy a poner. F de x y. El propio lo de arriba. Es y al cuadrado. Seno de x. Menos x al cubo por y. Menos x al cuadrado. Más g de y. Pero ya lo encontré. Entonces. Más y. Logaritmo de y. Menos y. Esta es toda f. Y eso entonces decía. Eso. Igual a una constante. Y esta entonces es la solución de. Nuestro problema. ¿Ok? Con esto entonces. Ya resolvimos nuestra primera ecuación exacta. Ah. Pero bueno. Fíjense. Teníamos una condición inicial. Por eso la quería anotar ahí. Porque. Es. Bien común. Que a uno se le olvide. Entonces. Lo único que me falta. Esta es la solución general. ¿Verdad? Pero como tiene condición inicial. Sustituyo. Que x vale 0. Que y vale 3. Para encontrar. El valor de. El valor de c. ¿Verdad? Entonces déjeme aquí. Añadir una página. Para poder hacer eso. Ok. Entonces. Lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de ver si. Si lo podemos hacer. Sin mucho. Sin mucho trabajo. Vamos a sustituir. X igual a 0. Entonces voy. Como tachando aquí. Fíjense. Si x vale 0. Bueno. Seno de 0 es 0. Si x vale 0. Esto se elimina. Si esto vale 0. Este se elimina. Lo demás. Ya no hay aquí. ¿Verdad? Entonces vamos a sustituir. Y igual a 3. Entonces aquí me va a quedar. 3 logaritmo de 3. Menos 3. Bueno. No está difícil. ¿Verdad? De sustituir. Creo que no es necesario. Irme a la otra página. Entonces ya. Fíjense que ahí. Yo solo me queda despejada la c. ¿Verdad? C sería entonces igual a. 3 logaritmo de 3. Menos 3. Y ese es un decimal. ¿Verdad? Lo podemos dejar así. Para tener el valor exacto. Y entonces ya la solución. Particular el problema es. Esto mismo que habíamos puesto aquí abajo. Pero. Sustituyendo. Este valor de c. Aquí abajo. Para no volver a copiar todo. ¿Verdad? Ok. Entonces. Noten que. Si está un poco más enredado este método. Que los anteriores. ¿Verdad? Pero. Conforme ustedes practiquen. Cuando ya hayan hecho unos. 3. 5 problemas. Van a notar que esto también. Al final se vuelve bien mecánico. O sea que. Aún así. No hay tanta dificultad en el método. En el sentido de que. No tiene así como. Trucos que aún no se le tienen. Que ocurrir de la nada. Así como. En algunas integrales. ¿Verdad? Que. Ah. Si sumas uno. Y restas uno. O que si multiplicas por dos. Y en medio. Aquí ya te. Ya te sale. Pues no. Aquí no hay que hacer. Cosas así rebuscadas. Simplemente. Seguir los pasos. Que están establecidos en el método. Ok. Como les digo. Ahí van a notar. Cuando estén estudiando. Pues esto se vuelve. Bien mecánico. Ahora. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Utilizando el lado azul. La otra opción. Y. De paso también quiero ilustrarles. Qué pasa. Si no es exacta. Y si funciona esto. ¿Verdad? Y creo que este. Este segundo ejemplo. Lo escogí así. ¿Verdad? Pero no se me equivocaba. Porque. A veces que uno. Hace las cosas como solo. Como la mente. Mentalmente digamos. Entonces hay veces que no se equivoca. Bueno. Pero no haberme equivocado. Escogiendo que este ejercicio. Cumpla con esos requisitos. Entonces lo voy a copiar. Ok. La ecocación dice. Coseno de x de x. Más. Uno más dos sobre y. Seno de x de y. Igual a cero. Ok. Ya lo tengo copiado. Así que. Vamos a probarlo. Entonces fíjense. De entrada. Lo primero a identificar es. Esto es m. Esto es m. Ok. M siempre es el que va con dx. N es el que va con dy. Recuerden que en estos problemas. Pueden ser que hayan otras variables. ¿Verdad? En vez de x y. Pues ahí solo. Tengan en mente que. La que va con la primera variable. Le llamamos m. La que va con la segunda variable. Le llamamos m. Podrían intercambiarse. ¿Verdad? Esos papeles. Si uno le cambia de nombre a todo. Esta podría ser y. Esta podría ser x. ¿Verdad? Solo es de tener cuidado. Con. Con donde va cada variable. Y que. Les digo eso porque hay ejercicios que. Puede ser que no dependan ni de x y de y. Sino que de otras dos. O que intercambien los papeles de x y y. Hay veces que eso pasa solo para. Como para ver si uno está pendiente ahí de todo. Ok. Entonces calculemos. Parcial de m. Con respecto a y. Recuerden que. Les muestro otra vez. Queremos chequear esto. ¿Verdad? Parcial de m. Con respecto a y. Que sea igual a la de n. Con respecto a x. ¿Verdad? Entonces esta con respecto a y. Sería cero. ¿Verdad? Porque no depende de y. Y. La parcial de n. Con respecto a x. 1 más 2 sobre y. Lo vemos como número. ¿Verdad? Solo lo copiamos. Está multiplicando. ¿Verdad? Y. Derivada de seno. Coseno. Y pues. Vemos claramente. Que no son iguales. ¿Verdad? Esto. No es igual a esto. Entonces la ecuación. No es exacta. ¿Ok? Entonces. Lo que me dice el método es. Si no es exacta. Pruebe hacer esto. Y si alguna de estas dos. Cosas. Funciona. O sea. Si esto solo depende de x. O si esto solo depende de y. Entonces si se va a poder transformar en exacta. Entonces vamos a ver. Chequemos este. Primero. Puede ser que funcionen los dos. Si los dos funcionan. Utilizamos el que no. El que creamos más conveniente. ¿Verdad? Y chequemos el primero. Bien. De la parcial de m. Con respecto a y. Menos la de n. Con respecto a x. Entre n. Voy a copiar ahí. La de n. Con respecto a y. Que es la que calculé aquí arriba. ¿Verdad? Menos. La de n. Con respecto a x. Sobre n. Entonces. Haciendo esa resta. Pues lo que me va a quedar. Es la parcial con respecto a x. La de n. Enactiva. ¿Verdad? Menos. Uno más. Sobre y. Entre coseno. ¿Verdad? Porque la m vale cero. ¿Verdad? La parcial de m con respecto a y vale cero. Entonces esto. Entre n. N vale esto de aquí arriba. ¿Verdad? Entonces. Entre n. Sería uno más dos sobre y. Por seno. Me voy a escribir acá. En. 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 cómo escribir en una pizarra un cuaderno entonces no tengo que simplificamos esto se cancela entonces me queda coseno sobre seno cotangente cotangente de x entonces veamos la presentación otra vez decía si esto solo depende de x calcule esto depende solo de x si entonces me funciona ok solo para verificar hagamos la otra opción no es necesario hacer las dos pero solo veamos qué pasa con la otra noten que hay que restar al revés las derivadas pero dividir entre m para ser de n con respecto a x menos m con respecto a y sobre m entonces restando al revés me va a quedar ahora esta parcial de n positiva verdad tal como nos había quedado solo que ahora lo dividimos entre m y m vale coseno simplificamos y me queda entonces uno más dos entre ellos ok entonces si chequeamos lo que decía el método si esto solo depende de y calcule esto así solo depende de y o sea que en este caso no tengo ambas de estas dos condiciones funcionan eso significa que esta ecuación si se puede transformar en un exacto entonces qué es lo que hago piense el método dice ah bueno entonces haga exponencial de la integral de lo que calculo aquí como esto aquí solo depende de x se integra con respecto a x como esto aquí solo depende de y se integra con respecto a y y fíjense que acá como los dos funcionan uno decide bueno que está más fácil de integrar cotangente o esto quizás esto de abajo ninguna de las dos está difícil pero uno no se va por lo más simple no entonces escojamos esta opción ya que el integral está más simple de hacer entonces decía ahí llámele mi u de y al exponencial de la integral de esto entonces ya ponemos el resultado uno más dos entre ellos uno más dos entre ellos y como esto depende de y es integrado con respecto a y entonces integramos me va a quedar e a la integral de uno sería y integral de uno sobre y es menos uno sobre y al cuadrado entonces sería menos dos es dos que ya está ahí sobre y al cuadrado listo entonces lo que promete el método es que si uno multiplica ambos lados por eso que me quedo la nueva ocasión se transforma en una que si va a ser y si uno se pone a pensar aquí que hubiera pasado si hubiera integrado la otra entonces ese tipo de cosas uno uno las va como pensando para ver qué es lo que más me conviene si hubiera utilizado esta otra opción me hubiera quedado exponencial de la integral de esta cotangente integral de cotangente es logaritmo de seno entonces probablemente convenga más fíjense porque exponencial con logaritmo se cancelaría entonces ese tipo de cosas uno tiene que siempre tomarlas en cuenta porque lo siguiente es multiplicar toda la ecuación por todo esto bueno entonces voy a multiplicar este primer término por ese exponencial este segundo término por ese exponencial se va a poner un poco larga la cosa verdad entonces ya que hay que hacer eso pues bueno cambiamos de opinión utilicemos la otra opción mejor porque me va a quedar la integral el resultado de la integral va a ser un logaritmo y como aquí va un exponencial exponencial con logaritmo entonces se va a poner más cien no voy a borrar esto lo voy a dejar ahí porque no es que está malo verdad sino que decidimos que conviene más hacerlo de la otra forma verdad me gusta ahí tener una guía entonces fíjense lo que vamos a hacer es mejor integrar exponencial o integrar esa cotangente verdad integral de menos cotangente entonces sería mu de x exponencial exponencial de la integral de menos cotangente ok a veces me falla la memoria entonces déjenme verificar la la integral de la cotangente que de verdad es logaritmo de seno y que no ando ahí perdido integral de cotangente ya uno cuando va para vía ya se le va a olvidar esas cosas uno se las aprendía pero se le va a olvidar logaritmo de seno estamos bien aquí mismo tengo la otra pantalla de la pizarra también no me voy a salirme aquí de la pantalla completa por esto no no ni que puedo hacer también teoría es Este 11, ahí está. Voy a poner entonces 2. Y entonces verificamos que era logaritmo de seno, ¿verdad? Entonces sería exponencial de menos logaritmo de, recuerden que en Wolfram por alguna razón no le pone el valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de seno. Aquí entonces vamos a hacer, como les dije en un problema anterior, el valor absoluto de seno realmente puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces para la simplicidad lo vamos a tomar positivo y vamos a decir entonces que este menos también lo vamos a poner como exponente, entonces me va a quedar seno a la menos 1, ¿verdad? O sea, 1 sobre seno, ¿verdad? Sería entonces cosecante de x. Y noten que aquí en realidad debería ir con valor absoluto, entonces uno indica, bueno, esto es cierto, siempre y cuando este seno, ¿verdad? Lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, ese valor absoluto desaparece, digamos, y entonces me queda seno a la menos 1, ¿verdad? Recuerden que este menos aquí pasa como exponente, ¿verdad? Del seno, seno a la menos 1, entonces sería 1 sobre seno, o sea cosecante. Esto, como les dije antes, en las aplicaciones toma relevancia. Puede ser que a mí no solo me interesan valores positivos, entonces simplemente tengo que ir llevando el valor absoluto, ¿verdad? Pero aquí para simplicidad uno lo ha separado. Recuerden que además si no fuera esto, entonces si consideráramos la otra opción, pues simplemente habría un signo ahí de diferente, ¿verdad? O sea, aquí, aquí quedaría menos cosecante, si no fuera mayor o igual que 0. Entonces, fíjense, si comparamos con lo que habíamos hecho, esta otra opción nos había quedado esta exponencial. Esta nueva opción solo nos quedó esa cotangente, cosecante, ¿verdad? Perdón, entonces, como que está un poco más simple trabajar con ese cosecante. Entonces, volviendo a la presentación, decía, si calcula esto, ¿verdad? Entonces multiplicar ambos lados de la ecuación por lo que calculó, transforma la ecuación en un exacto. Entonces eso es lo que hacemos. Multiplicamos la ecuación que teníamos. Déjenme recordar cómo era. Aquí, ¿verdad? Coseno, y todo esto, la ecuación original, la vamos a multiplicar por, Ese cosecante que nos quedó ahí. Entonces, coseno de X de X por cosecante. Voy a poner el cosecante primero. Cosescante de X por coseno de X de X. Y el otro término era 1 más 2 sobre Y por seno. Noten que ese seno por cosecante se va a eliminar, ¿verdad? Entonces, solo va a quedar 1 más 2 sobre Y de Y. Más 1 más 2 sobre Y de Y. Noten que aquí, aquí como que se muestra más, que sí era más conveniente seguir este camino que el otro, ¿verdad? Así que, este tipo de cosas, como les digo, uno las va viendo conforme va avanzando en el problema y dice, No, mejor me voy a ir por la otra opción porque creo que me va a ir mejor. Entonces, esta nueva ecuación, según lo que dice el método, ahora sí es exacto. Y como les digo, no es necesario chequearlo, porque está demostrado en general que funciona. Hay veces que a uno le conviene chequear solo para ver que no se equivocó en alguna parte, porque como está demostrado, tiene que funcionar. Entonces, ahora la nueva M es esto de aquí, ¿verdad? Esta es la nueva M y esta es la nueva M. Pues según el método, esta nueva ecuación sí es exacta. O sea que la parcial de esto con respecto a Y, que sería 0, ¿verdad? Y debe ser igual a la parcial de esta de N con respecto a X. Y es cierto, ¿verdad? Porque como esto solo depende de Y, al derivarlo con respecto a X, 0. Entonces, es cierto que la nueva ecuación es exacta. Esto, como les digo, no es necesario hacerlo porque ya está demostrado que funciona. Entonces, en todo caso, uno lo hace. Si dice, voy a ver si tal vez cometí un error antes por ahí, ¿verdad? Entonces, uno lo hace como para verificar. Entonces, de aquí en adelante, lo demás es lo mismo que hicimos antes, solo que, como les dije, ahora hoy iba a seguir la opción azul para que vean que también funciona. ¿Verdad? Mira, para recalcar eso, incluso voy a, voy a tomar aquí un color azul. Para recordar que estamos utilizando esa otra opción ahora. Entonces, fíjense, decía ahí, comienzo ahora haciendo parcial de F con respecto a Y igual a N. Y ya voy a ir saltando un poco. Entonces, después me puedo saltar eso. Entonces, va a ser F de XY igual a la integral de N. Entonces, me voy a ir ahí para ahorrar espacio aquí. Entonces, tengo F de XY igual a la integral de N. ¿Verdad? Que es ahora 1 más 2 sobre Y. 1 más 2 sobre Y. Y noten, aquí, integrado con respecto a Y más esta H de X. Pero esto se agrega hasta que uno integra. Integrado con respecto a Y. Entonces, hacemos la integral. Sería Y más, o menos sería, ¿verdad? 2 sobre Y al cuadrado. Entonces, aquí, en vez de constante integración, añadimos la que decía ahí, HDX. Esta viene siendo, o viene siendo las veces de las que antes llamábamos G de Y. Entonces, lo que me falta ahora es hallar esta H de X. Entonces, ¿qué hacía? En este caso, ahora hago parcial de F con respecto a X. Y ahora a esta le llamo M. Y la sustituyo por M. O sea, que aquí hubiera puesto en un solo M igual. Y aquí N igual. ¿Verdad? Pero, bueno. Ahí cuando estaba haciendo la presentación, no pensé que quizás era lo mejor. Entonces, aquí, N igual a esto, ¿no? Entonces, sería, donde acá lo que se hace es, vamos a ver. Ah, sí, tengo F. Entonces, ahora hago derivada parcial con respecto a X. Quizás por eso, fíjense, no es tan conveniente ponerlo en un solo. Porque entonces, uno no sabe qué es lo que está haciendo después. Entonces, ahorita estamos en este paso. El siguiente, entonces, es derivar respecto a la otra variable. Y creo que fue por eso que lo puse ahí. En todo caso, aquí hubiera agregado un inciso diciendo, luego iguale esto, el lado derecho iguale lo a M. Quizás esa era la mejor descripción. Pero bueno, entonces, derivamos ahora con respecto a X. Entonces, parcial de F con respecto a X va a ser igual a, como está respecto a X, noten que esto derivado por respecto a X es 0. Y derivada de H, H' Y como les digo, la parcial de F con respecto a X iguale la M. Entonces, igualamos esto a M. Entonces, esto igual a M, que era cosecante, por cosen. Y noten, aquí no se cancela nada. Pero lo que sí es que noten que esto solo depende de X. Y esa es la otra cosa que hay que chequear, ¿verdad? Como para ver si vamos bien o mal. Entonces, como lo que quiero es H, tengo H', lo que hago es íntegro, ¿verdad? H va a ser la integral de lo del lado derecho. O sea, integral de cosecante por coseno. O sea, integral de coseno sobre seno, ¿verdad? Integral de cotangente. Ya la habíamos hecho allá, era logaritmo de seno. Nuevamente, no le voy a poner el valor absoluto porque estamos asumiendo esto de aquí. Ok. Logaritmo de seno, ¿verdad? Porque cosecante es 1 sobre coseno. Coseno sobre seno, cotangente. Integral de cotangente. Fue la que hicimos aquí arriba, ¿verdad? Ok. Entonces, ya terminamos, ¿verdad? Porque la solución era igual F de XY igual a C. Entonces, F de XY era lo que teníamos aquí arriba. Y menos 2 de orilla al cuadrado más H. Y ya hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, ya incluso voy a poner de un solo. La solución es solución general, ¿verdad? Creo que no lo puse en la pasada general. General porque está en términos de C, ¿verdad? Y menos 2 sobre Y al cuadrado más H que quedó logaritmo de seno. Igual a una constante. Y esa es la que, como les digo, hace las veces de la constante integral. Y esa entonces es la solución al problema. En este caso, no teníamos condición inicial, ¿verdad? Verificar. No. Entonces, ahí termina. ¿Verdad? En resumen, noten que definitivamente si la ecuación no es exacta y hacemos ese proceso de transformarla en exacta, la cosa se pone más larga, ¿verdad? Pero les recuerdo ahí uno lo que haría realmente aquí es bueno, verifico que no es exacta, ¿verdad? Tengo que hacerlo por fuerza. Luego de estas dos solo tengo que hacer una. La única opción en la que tengo que hacer las dos es que yo haga esta primera y me falle. ¿Qué es lo que me fallaría? Que no dependa solo de X esto. Ah, si no depende solo de X entonces chequeo la otra. Entonces incluso puede pasar que me falle. Ah, que esto no dependa solo de Y. Si falla simplemente significa que con este método no se puede resolver la ecuación diferencial. ¿Verdad? Que hay que probar otra cosa de repente de las que vamos a ver en las otras clases. Pero bueno, este ejercicio está tomado de la sección de de este tema. Entonces ya está diseñado para que funcione. ¿Verdad? Ok. Entonces uno solo haría las dos cosas si una me falla. ¿Verdad? Si me falla chequeo la otra. La otra opción es que uno dice bueno esto lo miro muy enredado. Entonces voy a probar la otra opción a ver si me queda más simple. ¿Verdad? Que de hecho en este caso hice eso. Y les dije bueno queda más simple porque como la integral me queda un logaritmo aquí y tengo exponencial con logaritmo. Entonces conviene tomar algo que a la hora de integrarlo lleve un logaritmo ahí porque cancela o dale exponencial con el logaritmo. Por eso escogí ahí mejor esa segunda opción. Lo otro que no hay que hacerlo pero aquí se los hice para explicarles nada más es que siempre y cuando uno haya hecho bien todo lo anterior no es necesario chequear que la nueva ecuación es exacta. ¿Ok? Aquí lo hice una porque está rápido y la otra solo para para que se convenzan ¿Verdad? Que es cierto que funciona pero no es necesario hacer eso. O sea que aquí ustedes ya en evaluaciones por ejemplo se pueden saltar de un solo de acá para acá. No es necesario hacer ese chequeo. Y pues ya lo demás es como ahora ya sé que es exacta entonces aplico los demás pasos que me describía el método. ¿Verdad? Una vez que esto asume que es exacta la ecuación. ¿Verdad? Como ya sé que es exacta aplico todo esto. ¿Verdad? Otra cosa recuerden que están las dos opciones ¿Verdad? Irse por lo negro irse por lo azul les hice un ejemplo de cada caso y noten que solo me fui por un lado no es necesario hacer las dos. Con las dos eso sí si ustedes también son bien curiosos pueden chequear que con un ejercicio por ejemplo este que hice ahorita lo hice con el camino azul. Pueden ponerse a verificar que si se van por el otro lado va a dar lo mismo o no va a dar exactamente esta misma solución. ¿Verdad? Quizás a veces no ven perfectas en el sentido de que recuerden que hay identidades trigonométricas y que hay que acomodar algo algebraicamente para que se vea de verdad que son equivalentes las soluciones ¿Verdad? pero los dos métodos llevan en general la misma solución. Ok entonces por hoy nos vamos a quedar por acá pueden ponerse a practicar por ejemplo con este ejercicio que traje de más por si hay veces que uno hace bien rápido los ejercicios las clases como que le sobra el tiempo y por eso traje de más pero no ya llevamos bastante entonces creo que con esto es suficiente para este tema. Para dudas y preguntas sobre esto ahí donde les ponga el video pues hay opción para poner comentario ¿Verdad? Entonces ahí me pueden hacer preguntas sobre estos ejercicios que les hice acá. Esta presentación con el método se la voy a subir ahí al campo virtual y pues obviamente la grabación ¿Verdad? Que ahí lo van a estar viendo. Ok nos veremos entonces en la próxima clase Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!